The Goat, Air Jordan, Black Jesus, fueron solo alguno de los apodos otorgados a Michael Jordan. Y por una buena razón, cada vez que estaba en la cancha, humillaba a todos, incluso fuera de la cancha. ¿Quién es más sabio? Sé que necesitamos comer. Quiero decir, vamos, cuando tu madre puede hacer esto, como diablos no te conviertes en el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Nunca hubo un momento en el que él no lo tomara como algo personal. Es lo que hizo que todos los fanáticos lo amen y todos los jugadores lo odien. Quiero decir, ¿alguna vez lo piensas dos veces? ¿Alguna vez dices, sabes qué, hoy siento que debería estar jugando? No, no, no me arrepiento de mi decisión. Creo que es lo apropiado, o de lo contrario nadie más tendrá la oportunidad de ganar si sigo jugando. Michael Jordan fue reclutado tercero en general en el draft de 1984 y avance rápido. Todos estos años después es un 14 veces al estar. Al estar defensivo una sola vez, jugador del año 5 veces, 6 veces MVP de finales, 6 veces campeón de la NBA. Es el gol indiscutible y tiene muchos, quiero decir, muchos momentos en los que avergonzó a otros. De todos modos, muchachos, aquí hay 9 veces en que Michael Jordan humilló a su oponente. Cuando Michael Jordan se retiró por segunda vez después de la segunda corona, los Bulls seleccionaron a Cody Benjamín con el número 28 y estaba diciéndole a todos que podía vencer fácilmente a Michael Jordan. De ahora 36 años, uno a uno. Cody no pensó que Michael alguna vez lo escucharía diciendo esto, pero Michael Jordan lo escuchó y un día se presentó a la práctica de los Bulls. Michael no perdió el tiempo e instantáneamente le dijo a Cody, Check ball. Todos los demás sabían lo que estaba a punto de suceder y simplemente se quedaron de pie y miraron. Vamos, mira a tu alrededor, hombre. ¿Qué ves cuando miras a tu alrededor? No tienes nada contra mí. Siéntate, no me llames de nuevo acá hablando mierda. Esto no fue la única vez en que nuestro Michael fue y humilló a alguien. Cabe destacar que ya estaba jubilado. Sabes que estoy jugando en mi campamento contra O.J. Mayo. Era un chico de secundaria superior que venía de afuera y no lo conocía. Por primera vez frente a mí en el campamento. Y luego, él comienza. No puedes protegerme. No puedes hacer esto. Sabes, tengo mi campamento aquí, así que obviamente no podía ir a donde quisiera debido a mi campamento. Así que detuve el campamento, envié a los niños a la cama, volvimos a jugar y él comienza todo. Sabes que no puedes protegerte, no puedes hacerlo. Así que a partir de este momento es una lección y a partir de ese momento fue una lección. Él nunca ganó un juego. Lo publiqué. Hice de todo. Si alguna vez puedo mostrarte ese video, si alguna vez puedes preguntarle, pregúntale sobre el asunto que pasó ese día. Sabes, me estaba defendiendo y decía, es mejor que le grites a mamá. Llama a mamá. Él hace famoso el fade away y bueno, sabes que Mike es Mike. Sabes que nadie nunca aprendió que no puedes hablar mierda de Michael Jordan y Kevin Motumbo. Y Kevin Motumbo tú. Pero siendo el Air Jordan, vamos a poner un montón de gente en los High Gleaks. Cuando el novato Bayern de Russell le dijo a Michael que podía defenderlo. Eso es todo lo que necesitaba para acabar con él y con los Jazz de Utah. Sí, Bayern de Russell. Cuando yo estaba jugando béisbol, Utah estaba en la ciudad para jugar con los Bulls. Y este niño, Bayern de Russell, se me acerca y me dice, hombre, ¿por qué renunciaste? ¿Por qué renunciaste ahora? Sabías que podía defender tu culo. No pude, tuviste que renunciar. Dije, Carl, necesitas hablar con este tipo, pero desde ese momento ha estado en mi lista. 17 segundos desde el juego 7 o desde el campeonato número 6, Michael contra Russell. 12 segundos, 11, 10, Jordan dispara. Como sabemos por el documental, no creo que haya habido un momento en el que Michael Jordan no se lo tomara como algo personal. Dice, somos los dos mejores en el juego, pero no voy a entrar en una guerra de palabras con Mike. Puede, fue una amenaza. Sabes, no estoy diciendo que no fuera una amenaza, pero que me comparen con él me ofendió. Luego aquí viene el segundo y luego el tercero. Él estaba tipo, estoy matando a este tipo. ¿Sabes la historia de Bradford Smith? ¿Alguien te la dijo? Esto fue en el 93. Esta noche es la noche de Bradford Smith. Bradford Smith del a la izquierda la lanza. Bradford salió de la pantalla con 16. Por alguna razón, Michael no podía anotar. Michael lo golpea en el cuerpo y lo clava. Es Smith. Bradford Smith anota 37 puntos contra Michael Jordan. Él dijo que Bradford Smith saliendo del gimnasio le dijo, Buen juego, Mike. ¿Y sabías que esto no lo iba a ir bien? La noche siguiente jugaron en Washington. Jugamos a back-to-back. Nunca lo entendí, así que vamos a volar a Washington. Dijo, mañana en la primera mitad voy a tener lo que a este chico tenía en el juego. Nunca vi a un hombre perseguir a otro jugador de la forma en que lo hizo. Jordan anotó 36 en la primera mitad. Se concentra casi únicamente en Bradford. Se sintió tan ofendido con un tipo diciendo, Buen juego, Mike. Que lo incendió y lo humilló. Sabía que ese Jerry Krause amaba a Dan Majorley. Y solo porque a Krause le gustaba era suficiente para mí. ¿Crees que es un gran jugador defensivo? Está bien, bien. Te voy a asegurar que no lo es. Salta hasta la canasta. Lo supe en mi mentalidad de que, si no hago esto, lo considerarían en el mismo nivel que yo. Y eso me motivó a atacar. Michael tiene 29. Jordan está en la penetración. 5 segundos para disparar. Eso sonaba como una cuenta regresiva para el lanzamiento. Michael lo gana en el regate. Tenemos otro juego empatado. ¿Quién crees que va a hacer este tiro? Michael Jordan. ¿Tú crees? El juego de la gripe. Fue el juego 5 de las finales de la NBA de 1997. Y misteriosamente, la noche anterior al juego, cinco chicos llegaban a la habitación de hotel de Michael Jordan para entregar su pizza. Y ya todos sospechaban. Pero se la comieron de todos modos. Porque, ¿quién no va a comer una pizza deliciosa? Al día siguiente, Michael estaba terriblemente enfermo. Y todos en el mundo lo sabían. Estoy seguro de que los Jazz de Utah estaban felices de poder simplemente navegar a través de este juego sin Michael Jordan. La cual no jugaba. Pero Michael lo tomó personalmente contra su enfermedad e hizo esto con los Jazz de Utah. Hizo 38 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias para tomar una ventaja de 3 a 2 en la serie. Para hacer eso, mientras tiene síntomas similares a los de la gripe, solo muestra por qué está registrado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Para empeorar las cosas en el sexto juego, hizo el punto ganador del juego sobre Bayern de Brussels para acabar con él. Pero Michael acabó con las esperanzas y los sueños de muchos equipos. Michael Jordan salva el día. El ataque de los Bulls estaba en el barro, todo el último cuarto. Michael Jordan, Jordan por la victoria. Sí, lo hizo de nuevo. Estas son las historias que dejan como resultado y evidencia que Michael Jordan es una verdadera leyenda. Hasta aquí ha llegado este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y hacer clic en el video en pantalla para no perdértelo. Rápido, ¿qué haces aquí todavía? Haz clic ya. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!